La labor diaria de seguir con el mantenimiento y la reparación de caminos rurales, en este caso con la comuna de Santa Clara, como tenemos caminos lindantes, interdistrictales, así que bueno, nosotros ponemos la mano de obra, la comuna nos dio los tubos, vamos a colocarlos en el camino de Deslinde, el camino entre Gessler y Santa Clara, que necesitamos ensancharlos, también necesitamos poner tubos un poco más grandes, por la masa de agua y el caudal que hay, así que bueno, recién llegadito de buscar este material. Todos estos tubos son una erogación importante, pero son absolutamente indispensables para el trabajo de mejor funcionamiento del escurrimiento de agua. Exactamente, sí, sí, teníamos dos lugares puntuales también, que bueno, no tienen tubo de alcantarilla y a pedido de los vecinos nos piden de que coloquemos, así que bueno, también estamos haciendo el estudio, como también estamos haciendo el estudio del sector este del pueblo, que lo hicimos con mediciones unos días atrás, también para escurrimiento de aguas y derivar un poquito las aguas, una parte para el norte y otra parte para el sur, para que no llegue esa masa de golpe en un solo camino que se anega, se corta, y bueno, y el mantenimiento y la reparación permanente. Ustedes están en una zona alta, o al menos está considerado que Gessler está mucho más alto que San Carlos, con relación a Santa Clara, ¿también conservan altura? Sí, nos corta el arroyo Colastiné, tenemos pendiente para los dos lados nosotros. Eso es lo que quiebra el punto geográfico para donde caen las aguas. Exactamente, sí, sí. Nosotros de Gessler, 2.800 metros al oeste, ahí hace el quiebre, y bueno, que la mitad de ese agua viene para la ruta 6, y la otra mitad va para el arroyo Colastiné, por eso mismo le estamos dando lugar, porque bueno, la masa es importante, entonces no genera problemas, pero sí la alcantarilla era chica, y bueno, la vamos a poner con tubos en mayor dimensión. La última, en estos tipos de trabajos conjuntos, cuando tienen tantos caminos linderos de tantos kilómetros, es indispensable la buena relación entre los jefes comunales para coordinar tareas, ¿no? ¿Esto se mantiene en su distrito? Sí, nosotros sí, nosotros sí con todos. Desde a los cuatro puntos cardinales tenemos relación, porque bueno, de eso se trata, el trabajo en conjunto por ahí es simple, a ver, en el caso este de Santa Clara, les queda lejos a ellos venir con herramientas para este lado, y nosotros la tenemos a 6.000 metros, entonces podemos de esa manera, ellos nos dieron una parte de tubos, nosotros ponemos herramientas y bueno, y darle solución. Así mismo pasa con Loma, así mismo pasa con La Rechea, San Carlos Sur, Matilde, no, no, es indispensable, es indispensable poder darle solución. Loma, así mismo pasa con 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 Loma, así Gracias por ver el video.